Más de 14.000 estudiantes han comenzado ya el curso académico en la Universidad de Almería, una jornada en la que las distintas facultades dieron la bienvenida a más de 3.000 nuevos universitarios que afrontan su primer día en el campus de La Cañada. Así, los recién estrenados universitarios participaron en charlas en las que se les ha informado de los servicios que tienen a su alcance para su formación dentro y fuera de las aulas. La Facultad de Empresariales fue la más madrugadora a la hora de dar la bienvenida, seguida de la de Educación, Psicología y Ciencias de la Salud. Una primera jornada que ha consistido, según ha explicado la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel Ramírez, en mostrarles a los nuevos alumnos qué servicios son los que usarán con mayor frecuencia, sin olvidar las novedades que trae consigo este curso, en servicios como la Biblioteca o la Secretaría Única. Un amplio paquete de novedades que serán presentadas en su totalidad en las jornadas de bienvenida que tendrán lugar el próximo 5 de octubre. Apuntar que para este nuevo curso se ha creado una Comisión de Asuntos Estudiantiles en la que se consensuarán temas que preocupan a los estudiantes, tales como el bonobús universitario o la política de becas, a lo que hay que sumarle que se va a poner en marcha un curso de habilidades comunicativas verbales o no verbales para todos. Además, se han puesto en marcha un proyecto que habla de actividades físicas y deportivas, de alimentación, de drogodependencia y de sexualidad. Cada mes se dedicará a uno de estos temas, asegura la vicerrectora. Respecto al empleo, Ramírez señaló que como somos agencia de colocación, hemos puesto en marcha unos talleres de formación que enseñen, por ejemplo, herramientas informáticas que ayuden a la búsqueda del primer empleo. La UAL impartirá docencia en 84 titulaciones repartidas en 32 grados. Este curso ha comenzado el doble grado de Estudios Ingleses y Filología Hispánica, 38 másteres y 14 programas de doctorado. Para el curso 2017-2018, la Universidad de Almería ha ofertado un total de 3.257 plazas para estudiantes de nueva incorporación en grado. A día de hoy cuenta con más de 14.000 estudiantes y 326 investigadores.